Muy buenas putas y nada, bienvenidos un día más aquí a mi canal Rubén Ferreira, ¿cómo estáis? Bueno, sé que os prometí que este gameplay estaría... bueno, no prometí, ¿eh? Sé que os dije que estaría este gameplay, ¿eh? Pidillinés, ¿eh? Que luego... Que estaría para las 10 de la noche, ¿vale? Y no, es que me ha llevado más tiempo del que yo pensaba editar el videoblog porque como no estoy acostumbrado a hacer videoblogs, espero que os guste Ahí os explico que voy a ir a la Madrid Games Week, a un evento de... de una barbacoa de Madrid que va a estar tope guapo Va a estar tope guapo, ¿eh? Así que, bueno, va a ser cortito este gameplay Porque es que son las 10 casi ya Y siempre que lo renderizo el video y lo subo, pues hasta las 11 o 12 no va a estar Así que... Bueno, estamos aquí, ¿vale? Estamos... me quedo sin aire Estamos en Fallon New Vegas Vale, tenemos que hacer una misión que es de activar, ¿cómo era? Actualizar puestos de los Rangers Es que me tengo que ir a todo el puto mundo a actualizar puestos Tengo mogollón... me han dado un trabajo de la hostia Y una tía sentada que ni me miraba la cara Me mandó la misión más larga de la historia Así que pues estamos en el primero, en la estación Ranger Y hay como necrófagos Vamos a ver qué hay por aquí Y qué tenemos que hacer para tener la misión bien hecha O sea, Rangers y necrófagos, ¿eh? Ojito, agüita No nos iremos sin hacer ruido ¡Epa! Voy a... Bueno, espero que no estéis oyendo doble Porque tenía los altavoces puestos Vamos a hablar con el sheriff No recuerdo que me hayan informado sobre nuevos refuerzos para este puesto Eh, ¿a qué te dedicas? La legión cruza desde un punto ubicado en Cottonwood Cove Así que podemos vigilarlos desde aquí arriba Si nos enviaran más hombres desde Macarra Podríamos hacer algo más que observar He matado a la mitad de peña de la legión, hombre ¿Ha habido muchos combates por aquí? Escaramuzas principalmente Los grupos de asalto de la legión retroceden cuando saben que se enfrentan a nosotros ¿Por qué necesitas refuerzos? Últimamente la legión ha enviado muchos grupos de asalto a cruzar el río Los hombres de este puesto no podrán interceptarlos a todos Adiós Que me ha dado un... me ha dado un este, un... Un mapa, un marcador de mapa En Cottonwood Cove, sí Donde os decía, el último pueblo del mundo El que estaba ahí, creo Hay una terminal de aeropuerto ahí Hmm, curioso, curioso Y ahí el último pueblo del mundo está ahí, rollo... Es muy rollo Red Dead Redemption, ¿eh? Ahora que lo pienso Muy rollo ese, ¿eh? El desierto, cañones... Eh... Es la hostia Podría hacer aquí la barbacoa A ver Ranger de la RNC Rangers de la RNC Ranger necrófago Cuando me dieron esta misión esperaba que hubiera algo más que juegos de azar Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? O sea, bueno, tengo que... Quita boom del puto medio, hijo Es que eres un pesado A ver Eh... No puedo robar, no puedo robar Pues, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver Mapa local Activar aquí Tengo que actualizar O sea, lo que tengo que hacer es actualizar Los registros La base de los Rangers Bueno Oiga Oficial mando Tengo más que preguntarme ¿Qué hace un civil aquí? No soy un civil He actualizado los códigos de seguridad de la radio Con los que me ha dado el sargento Reyes ¿Otra vez? Pero si acabo de cambiar esos dichosos códigos Está bien Dame los labios verdes Tío ¿Qué sitio es este? Puesto militar de los Rangers Estamos vigilando las actividades de la legión al sur de aquí En Cottonwood Cup Cottonwood Cup Que la legión tenga esclavos Créeme Me encantaría recibir órdenes Para destruir Cottonwood Cup Y mandar a la legión al otro lado del río Pero el jefazo de McCarran No quiere que desperdiciemos recursos En algo que consideran un objetivo menor Así que solo nos dejan observar Voy a ir yo y los voy a matar A todos ¿Sabe la legión que estás vigilando desde aquí? Que los estás vigilando Sin duda Pero los Rangers son duros de pelar Y no hay fuerza de pequeña envergadura Que se atreva a lanzar un ataque sorpresa Y vuelva de una pieza Por otro lado Si la legión se decanta por un ataque a gran escala Podremos verlos venir Retroceder y esperar a que lleguen refuerzos Como tanto ellos como nosotros Sabemos lo que haría el contrario No nos queda más que sentarnos Y observar de cerca al otro Adiós Pues vamos a ir a Cottonwood Cup A matarlos Porque Cuando voy Acompañado de peña Sé que son unos mierdas Se van a morir Pero cuando voy Yo solo con Boon Es que me los cargo Salgamos de aquí Puerta basura Vamos Boon sal Sal Que inútil eres Pero a donde vas Boon Espera una hora Ya verás Ah Has visto Así Si se atasca a tu compañero Esperas una hora Y se te presenta ya detrás Vamos a guardar Porque vamos A Cottonwood Cup A deslegionizar A deslegionizar Faluníbegas Y el Yermo de Mojave Y el desierto ¡Oh! Radiaciones ¿Y esto de qué va? ¿Esto de qué va? ¿Por qué hay radiaciones aquí? ¿Hay radiación ahí? Bueno Muy mala Muy mala radiación Amigo Esto también tiene que ser radiactivo De cojones No sé cómo era Pero creo que el agua Sí El agua Es de las cosas Que más chupa radiación O algo así Alguna historia de esas Me parece En el tema de radiaciones Cuando hay una fuga O un escape El agua siempre acojona Quiero ir al último pueblo del mundo Y eso que no Ahí A ese El último pueblo del mundo A ese pueblo Quiero ir yo Ahí Quiero ir ahí Y machacar a los que estén Así que vamos Con un par de cojones Porque se me ha dicho Que tengo que ir Aunque tengo que hacer La misión esa Pero quiero ir A Cottonwood Cup Quiero ir A Cottonwood Cup Y matarlos Así que venga Vamos a darnos garbo Vamos a quitarnos la esta Que cuando te quitas la Te enfundas el arma Vas más deprisa Algo habrá aquí Que no me va a dejar avanzar Es que lo veo Por eso he guardado Porque lo estoy viviendo Al final de las plantas No sé Pasa bastante desapercibido ¿Eh? Ahí vamos Ahora ya no podemos subir Bueno Si hago el viaje rápido Sí Pero bueno Vamos a Bueno Saca el arma Saca el arma No me fío yo Estas rocas Me recuerda más a Skyrim Seguro que todos Hemos sufrido La primera vez Que íbamos A donde los barbas grises Y había un troll Arriba Poco antes de llegar Al castillo Que saltaba en unas rocas Pues me recuerda eso Al super troll Ese que Vale Cuando juegas Varias partidas Y te sabes el juego Pues lo matas ¿No? Pero Yo me acuerdo La primera partida Que jugué En 2011 Que ese troll Es que me troleo bien Me troleo bien Porque no podía matarlo Es que no había forma No tenía fuerza Ni nivel Y tío Me petaba O sea Es que me petaba Y no había manera Tuve que bajar A matar a mucha gente Subir de nivel Y volver a subir A matarlo Porque es que no podía Bueno eh Nos vamos a Cottonwood Tío Al último pueblo del mundo A machacar Cabezas Al último pueblo del mundo Y ya me los marca Como enemigos Sí, sí Boom Boom Adelante Saca tus Legionelas Uff Si tuviera Una mira telescópica Aquí Hacía maravillas Mira, mira Se pone De este color No sé por qué Se pone sepia Tío Mira, mira, mira Cuanta gente Bah, estos son fáciles ¿Eh? ¿A qué sí, Boom? Boom desde lejos Se los carga Que flipas Mientras vienen Ya verás Joder No esperaba Tal Convicción ¿Eh? Se los doy bien ¿Eh? Desde aquí Y no se entera El otro El otro Ni se entera Se muere un compañero Al lado suyo Y ni se entera Ahora Ahora, ahora Boom, saca el arma Ojo Ojito con ese Boom, venga Dale caña Vamos, vamos a darle Es que tenemos El extra de tiro A la cabeza De curión Además, eh Ojo con el de curión Míralo, míralo, eh Qué tajada Le iba a dar a Boom Ahí, ahí Vamos a ver Si le doy en la cabeza Ahí Mierda Tengo bajo Bueno, pero Tenemos que dar Uf, a Boom La han dejado jodido Toma Tota la cabeza Sí señor Buah, le ha dejado A un chaval El de curión Chocho, eh Bueno Como se cura enseguida Es que se curan enseguida Adiós al de curión Chaval De curión Hijo puta Muerto Ya No quiero armadura Cartucho magnum Casco de Machete gladius Este está bien Bonificación de los corporales Se te acercan con eso Y de una rajada tan jodido Me lo llevo para venderlo Ahí topeguay Estamos en el último polo del mundo O casi Estamos cerca de un campamento De esclavos de la legión He estado aquí antes ¿Sí? Dejemos una cosa clara En cuanto vea algo rojo Le pego un tiro Y si no te gusta Te vas por tu cuenta Esto supongo que será por si simpatizas con la legión O cualquier cosa Te lo deja claro Boon Eh Siempre y cuando No te importe que me una la fiesta No te preocupes No voy a entrar ahí ahora mismo No quiero problemas Deberíamos separarnos No Siempre y cuando No te importe que me una la fiesta No lo tendré en cuenta Vamos Boon A matar Hijos de puta Yo también estoy como tú Cada vez que veo un rojo de mierda Otro de curión No, creo que no llega Vamos a hacer ataque sigiloso No, no tengo puntería Con tercera persona Todavía tengo 200 balas Venga va Agua purificada Magnum del 44 Cápsula de miel Mesquete Blah Denario de la legión Revolver Magnum Vamos a seguir Mira, mira Cuántos restos de cabeza Tío Antídoto Cartucho Denario Rifle de caza Ahí está Precaución Oje Ojito, eh Ojito, Boon Ojito Ahí saca el machete Ah, cabrón Se ha agachado En el último segundo Pero mira que tiro a la cabeza Uh, no le ha pasado nada No le he dado Ojo, eh Ay, que le doy a Boon Perdona, Boon Le he jodido el brazo a Boon Sin querer Oh, oh, oh Boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom Le he dado a Boon en todo el brazo, tío Qué fuerte me parece Bien, bien, bien Oh, oh, hostia Que me muero Y creo que le ha dejado a Boon Inconsciente también Uf Bueno, vamos a poner ayuda Y un super estimulante De los guapos ahí Y vamos a tomarnos un Polvo curativo Y abrazo ¿Dónde ibas tú? Me cago en la leche Contrabandista De tu padre ¿Eh? Boon estaba inconsciente solo ¿Eh? Oh, me han matado Oh Me han matado Oh Hostia Me han dado Me han Me han jodido Me han dado por detrás ahí Hostia Hostia Me han dado por detrás ahí ¿Eh? Muy Muy cabrones ¿Eh? Estos hijos de perro Bueno, me está dando mucho por culo el mirilis ¿Eh? O sea, de eso de no grabar cuando tiene que grabar Me está tocando las putas napias ¿Eh? Este mundo no puede ser fácil Nunca Bueno, volvemos Venga, esta vez sin ánimo de lucro ¿Eh? Vamos a matarlo Venga, va Toma Ataque sigiloso Ahí está Yo te desmiembro Ja Bueno Esto te lo ponen fácil para decirte Eh, chaval Mierda Mierda Boom Saca el arma Tío Míralo Está ahí tan tan tranquilo Yo he pegado tiros Y él está ahí Tranquiloide Bueno, muérase Me cago en la leche Quiero matarlo No se catan, eh Vale, le he dado Vamos, boom Mierda Ojo, ojo Ojo que viene este Venga, va En la cabeza Bueno, que Que toña es esa Venga, va, eh Va, vamos Mata a todos No se que ha puesto Una parrafada Que flipas Mientras estaba con Ocupado Si, lo se Ya, ya Venga, vamos Nos unimos a la fiesta Venga, boom Estamos cerca Hemos matado ya a todo el mundo Vamos a ver Nos llevamos los cartuchos Machete Gladius Revuelver del 44 Le voy a dar el Bueno, voy a salir Vamos a ver Ojito, eh Porque hay mucha peña por ahí, eh No compensa Vamos a guardar Poco a poco Porque esto se augura Fácil, no, desde luego, eh A mí no me han hecho daño Boom, está vivo Está bien Hemos matado ya a cuatro Denario Revuelver Uno Dos Tres Cuatro, ¿no? Parece que hemos matado cuatro, sí Antíoto Cartucho Denario Vale Y este rifle de caza Que no sé por qué no Sería de otro Bueno, ojal, eh Ojal, rey Aquí hay renes y todo, eh Este lo maté al principio Pobre hombre Siempre lo mato enseguida Machete nada Nicta de hormiga Refle de caza Perfecto Bueno, ojito, eh Por donde vamos Porque Boom Saca el arma porque En cualquier sitio Nos joden, eh Ahora es Ahora es cuando es difícil Vamos a guardar todo el rato Vamos a guardar todo el rato ¿Eh? ¿Qué hora? ¿Qué hora es? Encima es súper tarde, tío Son las diez menos cuarto Y debería ya haber subido Estar subiéndose el vídeo ya Ah, vale Cuidado, cuidado aquí, eh Vale Contrabandista Un pesado Contra todos los tiranos Un ojito Ojaldre, eh Ojaldre Legionario principal Al otro Buah, hay tres ahí, eh Quieto, quieto, quieto Vamos a intentar hacer una cosa Nos vamos a equipar con El arma Una granada que tengo No solo voy a usar el rifle Y ahora Es quieto Mírale esta A explotar A reventar Vamos Un ojito, eh Vale, bien Vamos Vamos, Boone Está muy lejos, eh Podemos intentar al torso ¿Ves? No Demasiado lejos Vamos a tomarnos una ayuda Un polvo curativo Un sunset Vale No importa Joder, joder Qué daño hacen, tío Joder Bueno, bueno Qué daño hacen, tío Corre, corre Antes de que me maten Me van a matar Hay que tomarse Súper estimulante Y estimulante Tío, hace muchísimo daño, eh Hijos de puta, tío Madre mía, tío Van Esos revólveres magnum, tío Vamos, Boone Dale esta caña tú Joder, qué pesado Vamos, hombre A este pesado Que es un brasas Ahí está, hombre Con los ojos para afuera Ojito, eh Ojito con estos Estos son los peores también, eh Aurelius de Phoenix Uf, Aurelius Con ese nombre No me gusta nada Cuidado que como tiene la cabeza Ahí te hace un headshot ahí Muy bien Muy bien, Boone Regresamos Ahora, ¿qué pasa? Una presa Vamos a tomar Más estimulantes ¿Cómo estamos de estado? Vale, no, estamos mal Joder, qué pesado Que os explodáis, macho Madre mía, tío No me aguantan, eh Ha sido duro, eh Ha sido duro Mira, se ha quedado este Como mola, chaval Matrix, tío Matrix, colega Con los ojos para afuera Mira Qué bueno, tío Qué bueno, chaval Todo el Matrix ahí, tío Tiempo bala Se ha parado el tiempo Bueno, creo que ya Ahora, ahora Ahora, ahora Vamos a tomarnos Un polvo curativo Bueno, un salset Va Madre mía, tío Ha sido duro De cojones, eh Bueno, vamos a guardar, chaval Uh, qué duro, tío Menos mal que tenía Estimulantes y de todo, eh Porque Ha sido difícil, difícil, eh Bueno, no ha sido muy difícil, eh Pero ha molado Ha molado mucho Vamos a ir dejándolo ya Porque quería este gameplay corto Aquí están los Mira cómo ha muerto El centurion, este cabrón Putos legionarios Sectarios de mierda Hijos de Mota Tengo muchas armas Para vender también, eh Bueno, pues hemos llegado Al último pueblo del mundo Ahora rescato a estos O casi al último Aquí hay una fogata Que no las he usado nunca Las fogatas ¿Más o qué? Vale, muy bien Hay mucha peña, eh Ojo por ahí Hay otro, eh Se ve en el mapa Ufff Venga, va Vamos Ojalá hubiera más Ojalá hubiera más Puto Boon Qué bueno, tío ¿Ves? Por eso lo llevo siempre conmigo Me cago en la puta Porque Boon es el puto amo Eh Puto amo, Boon Y todavía tengo Las balas que consigo Me vienen de puta madre, tío Quería repiñar un cuerpo Que había por aquí Creo que era este Nos hemos cargado Un mogollón de peña De la legión Si era este Vale, tengo un mogollón De rifles de caza Lo cual está muy bien Y las balas Que utilizo Pues son estas, tío Está muy bien Seguro que hay algo En ese barco Pero antes vamos a liberar Rehenes Hijo de puta Toma En toda la cara Como me mola Destruirle la cara Que han arrasado Un engorroso campamento De la legión Otro más Joder, había peña, eh Llave del esclavo Weathers Otro más De Gladius La pasta que voy a ganar En armas, tío Vamos, chavales Salid de aquí Por favor, chico Ten piedad de nosotros Te suplico Que nos liberes Claro que sí, hombre Estáis libres Ay, el collarín Tienen los collarines Cómo te capturaron Un grupo de saqueadores De la legión Tendieron una emboscada A mi familia Cerca de Searchlight Y Frank huyó El muy cobarde No tengo ni idea De dónde está Pero al menos Nos hemos librado De sus abusos Te estaba haciendo daño Desde que perdió su trabajo Hace unos años No ha sido el mismo La tomaba con nosotros Por cualquier tontería Estábamos intentando huir Cuando apareció la legión Me alegro de que saliera Despavorido Pero la esclavitud No era lo que esperaba Encontrar Veré que puedo hacer Cuando seremos Ahora, ahora Toma Toma Claro que sí, hombre Nos iban a crucificar Joder Venga No os preocupéis Esto me debe A dar buena reputación Muchas gracias Por liberarme Vamos Bueno Me alegro Me alegro De haberlos liberado Este campamento Estaba lleno de legionelas Legionelas Vamos a guardar Chicos Y vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Porque quiero hacer Este gameplay corto Para subirlo Aunque sea a las 11 o 12 Me voy a tomar Algo Me voy a tomar Un polo curativo Ya que estoy Y bueno Vamos a investigar Este campamento En el siguiente gameplay Que habrá mucho 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 Que ver Igual alguno Que matar Así que Lo dejamos aquí chicos Espero que os haya molado Cuidaos mucho como siempre Y ya sabéis Ya veremos Que hay por este campamento En el siguiente gameplay Hasta la próxima